La policía boliviana, en el caso de los penitenciarios, mantiene el talento humano suficiente. Efectivamente, nosotros encontramos aquí la intención de generarse lesiones que no tienen gran trascendencia y lo que buscan es precisamente generar una repercusión mediática. Se ha dispuesto, y hoy mismo se está reforzando el talento humano, de modo que todas las personas que se encuentran privadas de la libertad sigan gozando de sus derechos de salud, y eso se lo va a proporcionar la policía. El talento humano que se ha dispuesto en el centro penitenciario se cubre de dos maneras. Uno al interior de él, y otro se hace una vigilancia exterior. Tenemos allá lista una movilidad para cualquier tipo de eventualidades o cualquier tipo de emergencias, como que se han brindado durante esta semana diversidad de exámenes en la humanidad de la expresidenta. Por disposición del ministro se la ha escoltado a los centros médicos donde se han efectuado tomografías y otro tipo de exámenes. Nosotros, insisto, creemos que tenemos el talento humano suficiente y vamos a seguir incrementándolo, de modo que se puedan desarrollar todas estas actividades en seguridad.